hola cómo están bueno acá estoy todavía pasando por la gripe estoy que quiero no quiero enfermar pero si me está molestando para poder hablar y como les contaba en el otro vídeo tengo problemas con mis vacaciones como me suele pasar cuando tengo mucho tiempo dedico mucho tiempo a mis visitas sociales y otro tanto me meto proyectos actividades que de repente no tienen que nada que ver pero pero que quiero hacer y ahí es cuando acumulo cosas así que si yo tengo que empezar a planear mis cosas a tener un horario para poder este para no comprometer muchas cosas ya logré hacer lo que quería esta semana quisiera visitar a mis amistades en llevar al cine mis sobrinos vamos a ver el hombre hormiga y la avispa este está bueno el vídeo de tom verdad les decía que hace poco este que está ahorita no sé si este vídeo va a terminar siendo en la única aparición de tom podría quedar ahí su personaje no en este en este personaje que que simplemente se toma uno uno de los roles lolo london es marie ploppings por cierto acá y acá dice solamente wonder y está este tom en toda su gloria imagínese ver a esas películas con tom de protagonista sobre todo wonder woman con ese traje revelador por dios santo no sería muy bonito ver a tom bailando en la la lan o cuidando esos nenes traviesos en marie poppings marie ploppings bueno este estoy haciendo una prueba de audio por eso es que la justita es bien bajito para los adivinos no hizo muy pocos los que tienen un buen parlante ya la mayoría de un parlante promedio y parece que mi vídeo es bien exquisito y sólo le da se le da bien si tienes un parlante ya no ya cuando es un parlante más o menos normalito pues simplemente pasa que la que la música y mi voz se entremezclan incluso a la voz casi no se escucha porque parece que la la música lo tapas yo he escuchado eso en otros lados el mismo vídeo que acá escucho en casa clarito porque tengo un parlante que los que separa los audios digamos así así que la idea no es chicas compres un mejor parlante ya la idea es que yo tengo que hacer un vídeo que puedan escuchar hasta en el parlante más sencillito ya esa es la idea ahorita la verdad que me cuesta mucho primero porque yo hablo bajito solamente cuando grito cuando me emociono cuando me estoy riendo y este después hablo como un pericote y lo otro es que yo pongo música para evitar uno en la contaminación auditiva externa si no van a escuchar lo que pasa el perrito lo que dice el hermanito cuando chile el bebito etcétera y bueno todo lo que pasa en la casa alrededor y lo otro es que yo me pongo muy tímida cuando cuando escucho algo externo porque porque yo sé que este vídeo se va a ver por lo menos unas 100 personas no y sin embargo y sin embargo yo tengo 400 suscriptores estoy muy feliz por eso gracias por los 400 suscriptores y tanto pero pero a la hora que yo grabo es una cosa muy íntima para mí es muy personal igual que si yo trajera un amigo o una amiga a casa no me gustaría no me gusta mucho que mis conversaciones con mis amistades se escuchen y yo siento que soy escuchada por todo el mundo probablemente en el importe pero pero a mí me pone incómoda y no lo puede evitar entonces este no me pongo muy natural cuando esté grabando ya y yo quisiera hacerlo más natural porque eso evita que uno esté tedioso a ver les voy a les ahorita lo que he hecho es poner mis parlantes son parlantitos los que tengo los he puesto de costadito no y más o menos y la música ahorita que estoy escuchando es un poquito ligera no no es tan fuerte porque a veces utilizo hip hop esta es música electrónica a veces utilizo esta maripopi maripopi a veces utilizo también lo otro como se llama hard rock entonces ahí es más pesadita la cosa ya ahora vamos a ver este que me dirán no sé aquí en este vídeo les estaba comentando que pues precisamente que si ustedes no encuentran en facebook cierta publicación lo más seguro es que esté a veces uno sube un vídeo y y empiezan a publicar empezamos a publicar otras cosas y cuando te das cuenta ya no encuentras la publicación del vídeo que tú querías ver entonces les decía que se suscriban al canal si se me conocen por facebook para que puedan este buscar no el vídeo que quieren porque ellos estará almacenado y si un vídeo es sacado ya porque por ejemplo el vídeo de james corden del entrevistador que se carpool carpool karaoke por ejemplo el quitar sus vídeos ya youtube te los quita tú lo subes y ni bien pones no estás ni ni siquiera los puestos en público ni le estás canta si le estás poniendo el nombre bonito y ya te lo ya te lo ya te lo bajaron ya y ahí es por derechos de autor él no lo permite compartir hay otros que si te lo permiten obviamente ponen su monetización la paga para ellos pero al caso de james corden simplemente no entonces lo que yo con james corden cuando su título algo de él que me lo van a cerrar al lo subtitulo y lo subo a la página de giles pedido entonces si tú no encuentras un vídeo pero tú te acuerdas por ejemplo thor ragnarok yo le he visto por ahí su titulado a de belgeli pero ya no está seguro lo sacaron no lo encuentro en su canal de youtube no puedo ir a la página de giles pedido eso que es un poco más difícil les estaba mostrando que cómo se busca y si ustedes miran el vídeo ahí o entrar a la página vean no esté en el blog de giles pedía y éste ahí por meses no entonces ustedes pueden encontrarlo ahí buscando con un poco de paciencia bastante material que ustedes si son fans nuevos de tom hiddleston o si son antiguos y quieren recordar ahí va a llevar todavía bastante material en español que yo me he tomado la molestia de poner ya últimamente estoy tratando de esforzarme en hacer los vídeos como ven todavía estoy hasta el queso de acá unas dos semanas de repente ya les traigo cámara nueva así que me van a ver el rostro más clarito van a ver mi belleza exterior más grande no aún tengo que resolucionar el hecho miren por ejemplo acá estoy como un pericotito ahí escondido en una esquina no eso por ejemplo quiero solucionarlo ponerle este ver cómo acomodar la cámara no ay no dios mío bueno ya eso también quiero solucionarlo y ver cómo acomodar la cámara ya este bueno eso es todo a ver qué tal nos va ahorita estoy hablando bajito no estoy gritando creo yo y eso lo siento porque estoy con la gripe yo creo que puedo hablar más alto pero vamos a ver cómo va con este sonido y con la la vocecita de que a medias que estoy hablando a ver qué opiniones tienen voy a subirlo ahorita ya y me dicen pues chicas y sobre todo los que tienen por el que me dice que está bien chévere está bien genial no pero quién es este sobre todo han comentado hace poco cómo les va a ellas con su parlante no y qué más puedo hacer para disminuir el ruido ya ya voy a ver otro otra manera no